Chavales, en el día de hoy tengo una posible mala noticia que daros Y si no queréis que esa mala noticia se convierta en realidad Tienes que reventar el botón de me gustas ahora mismo Antes de que esta araña maligna de Green Vaya por ti esta noche revienta el botón de me gustas Y suscríbete si ha llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de Tagachinos y encontramos chavales en Spider Un juego que salió hace bastante tiempo Y que voy a utilizar para contaros unas cuantas cosas Y a ver si nos lo conseguimos pasar Bueno yo no porque soy la araña asesina Que va a ir por vosotros recordarlo Soy la araña Green Mirad que soy como Green con la cabeza de Green Pensaba haber hecho este vídeo siendo Blue Pero claro como nos han fastidiado la cabeza de Blue no podemos chavales Si no recordáis este juego o si no lo habéis jugado nunca Aquí lo tenéis y os lo voy a enseñar Bueno, este juego que es... ¿Cómo se abre? Abra las puertas hay que hacer clic en ellas para poder abrirlas Ya no me acordaba Bueno, este juego por si no lo sabíais chavales Está creado por uno de los desarrolladores o uno de los creadores de Rainbow Friends Uno de ellos el que parece una especie de mago embrujado Bueno, pues ese señor fue el que hizo ese juego Este juego tiene más de 1,3 billones No millones, no, 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 no Billones de visitas chavales Y es un juego basado en Piggy Es decir, que tienen cosas en común con Piggy ¿Cuáles son las cosas en común con Piggy? Lo primero el monstruo, mirad que precioso es el monstruo Bueno, los de Piggy son diferentes pero tienen monstruos, que es lo importante Bueno, una de las cosas es que tendrías que matar a gente pero no lo consigo, tío Aquí tenemos a una señorita Hola señorita, hola señorita Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ya, ya, ya te has encerrado Ya te has encerrado señorita, ya te has encerrado señorita ¿Qué haces ahí? Oh, se ha metido por aquí Vamos a ver dónde está, señorita Bueno, da igual Bueno, otra de las cosas es que tiene sistema de puertas, de llaves, etc, etc, etc Y lo otro, un sistema de capítulos Y aquí tengo a dos víctimas que van a caer aquí ¿What? ¿What? Oh, saben que está la escalera ahí Claro, es que esto tiene tanto tiempo, chavales Que saben que se pueden esconder ahí Y que no van a morir Bueno, pues ahí se van a quedar mientras yo explico esto, chavales Y aparte del sistema de puertas Tienen el sistema de capítulos Y este juego, después de casi dos años Solo tiene un capítulo Chavales, ¿qué quiero decir con esto? Y esta es la noticia mala que decía al principio del vídeo No quiero que pase Así que reventad el botón de me gustas Pero el creador nunca hizo un segundo capítulo de esto, chavales Nunca lo hizo Y espero que nunca ocurra que haya un segundo ¡Oh! ¡Me cargo a esta! Que no haya un segundo capítulo de Rainbow Friends Así que reventad el botón de me gustas, chavales Importantísimo Para que sí que haya un segundo capítulo de Rainbow Friends Porque de esto nunca hubo O sea, dos años, chavales Un juego que ahora mismo Lo juegan más de 10.000 personas a la vez O sea, no al día No, 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 no A la vez más de 10.000 personas O sea, brutal Y no, han sacado un capítulo, dos Vamos a poner esto por aquí Vamos a encerrar esto para que no se vea Así se ve, pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar que no se pasen el único capítulo que hay Porque sí Tiene continuación este capítulo, chavales ¡Uh! Ven aquí, compañera Ven aquí, compañera Que te pillo Que te pillo Que te pillo Al final de este capítulo Nos dicen que estamos a salvo Pero no para siempre Aquí se lo saben, ¿eh? Estos se lo saben, chavales Pero yo ahora le saco de aquí Le saco de aquí Me lo como Me lo como No me lo como No me lo como Pero no pasa nada, ¿eh? Tranquilo Porque entonces tú no vas a hacer mucha cosa ¡Te quiero comer! Ven aquí que te como Tío, esto no vale No vale que se puedan poner ahí Y no poder hacerles nada Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Perraco, 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 perraco Bueno, 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 chavales Se va a poner ahí Se va Ah, que puede dar toda la vuelta Oh, qué mala gente Oh, tenemos una víctima Víctima, mortal Víctima, mortal Bueno, vamos a apoyar a esta Venga, venga, venga Aquí están los trucos ¡Muere, muere! ¡Me la como, me la como, me la como! Tú por no darle me gusta Oh, tenía el spray Tenía el spray para matarme, tío ¡Qué mala gente! ¡Muere, perraco! ¡Muere! Tenía el spray ¡Qué mala gente! ¡Qué rica estaba! ¡Qué mala gente! Vale, vamos a ver Tengo aquí puesto A ver, vamos a cerrar esto Ahí, ahí Cerramos, perfecto Y tenemos otra trampa más, eh Otra trampa que vamos a poner por aquí A ver, cierra Y la ponemos aquí, ¿vale? No nos quedan más Vamos a ponerla ahí Y no sé si se servirá Pero ahora mismo Todas las trampas Las tenemos justas aquí en la puerta Así que me voy a quedar Me voy a quedar aquí Mientras reventáis el botón de me gustas Para que sí Vaya un segundo capítulo de Rainbow Friends O sea, chavales, eso se imagina Es que realmente no lo hay Yo empiezo a tener un poquito de miedo, eh De verdad que empiezo a tener un poquito de miedo No me gustaría Pero empiezo a tenerlo, chavales A ver si sale alguno Ahí está Y mira, les ves por la ventana, ¿verdad? Va a salir uno por aquí Va a salir uno por aquí A ver, a ver, a ver Ven aquí, amiga Ven aquí, amiga ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has columpiado, perraca! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! Vale Creo que queda uno solo, eh ¡Qué mal he puesto eso, tío! ¡Qué mal he puesto eso! Vale, ojo, ojo, ojo Vale, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a cerrar aquí también ¡Hola, hola! ¡Qué mala gente! ¡Me ha intentado echar el spray! ¡Qué mala persona, tío! Con lo bueno que soy yo Tío, qué mal he puesto esta telaraña Soy incapaz de matar a esta persona A ver, lo bueno es que Aunque pase Si pasa el tiempo, yo gano O sea, vosotros veréis ¡Oh! ¡Le pillé, le pillé! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Pirroco! ¿Te sabías los trucos tú, eh? Pues ahora... ¿De dónde sabías esta, verdad? Eso, pues no, dale me gusta al vídeo Es lo que ha pasado Vale, creo que queda una Está ahí Cree que está protegida Cree que está protegida Pero no Has fallado, compañera ¡No, es ahí! ¡Es un poquito más al otro lado! ¡Has caído, compañera! No has hecho bien Lo que tenías que hacer Vale, y ahora No sé si habrá alguien por aquí Un momento, eh Vamos a ver si queda alguien En el spawn Mira, esta chica Va caminando tranquilamente ¿Qué hacía? A ver, cerramos aquí A ver, cerramos aquí, compañera Dos, otra vez todavía ¿Pero esto qué es, tío? Vale, vale, vale Vamos a cerrar aquí Ahí estamos Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañera? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Qué te como? Vale, y ahora Esta de aquí sí que debe ser la última Eh, compañera Eh, amiga Ahí no Ahí te puedo comer Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Que te puedo comer Voy a hacer como que no puedo Uh, no puedo Estás en una zona En la que no te puedo comer Uh, qué bien lo has hecho Uh, pues te como Vale, ahora Me imagino que he ganado ya Bien, chavales Soy un campeón Aquí me gané Bueno, voy a intentar pasarme el capítulo Para que veáis que es cierto lo que os digo, chavales Que solamente hay uno Y eso no puede ser Eso me da muy mal rollo ¡Wow! Ahora no me ha tocado Le ha tocado al que se sabía los trucos, eh Pues vas a ver, chaval Bueno, aquí nos contaban una historia, chicos En las que estábamos haciendo una acampada Haciendo referencia a los juegos de camping Que también estaban de moda muy por entonces En el que, bueno Aquí nuestro queridísimo tío Bob Oye un ruido Y creo que le ataca la araña maligna Es lo que se supone Hay un botón de skip Que normalmente la gente sí que le daba Pero ahora ya no le da por alguna razón Probablemente no sea nada Hay que echar un vistazo Ahora vengo Y se va el tío Bob Se pira, se pira, se pira Adiós, tío Bob Ya verás, ya verás Qué liada ¡Uuuh! Te acaban de comer El piececito Detecta el tío Bob ¡Corre! Y acaba ¡Oh, no! Por favor No, no hagas eso, señor Bob ¡Ja, ja, ja! Vale Vamos a ver si nos conseguimos pasar el capítulo Los chavales Recuerdo que era un poquito complicado A ver si tenemos suerte Y conseguimos pasarnos todo el capítulo Todo lo posible Para que podáis ver el final Vale Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Esto no sé si se activa con estas cosas No, verdad Se activan por aquí abajo No sé muy bien cómo Cómo se abre esto Con una Un TNT, ¿no? Una cosa extraña Vale Tenemos llave roja por aquí Llave amarilla que va ahí dentro Cuidado con la arañita Cuidado con la arañita Vale Llave roja Vale, vale, vale Llave roja, llave roja Llave roja Vale, llave roja era por aquí Por un momento, por un momento, por un momento Ojo, ojo, ojo ¡Uh, qué viene! ¡Uh, qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Qué perroco que se saben los trucos este, eh! Vale Hemos abierto la puerta esta Que seguramente igual que en Piggy Que recuerdo, chavales ¿Habrá otra llave? Sí, ahí está, perfecto Vamos rápido, rápido Llave azul, llave azul, llave azul, llave azul, llave azul ¿Dónde está la puerta azul? ¡No la encuentro, Teo! Tal vez esté arriba Vamos a mirar arriba, chavales Puerta azul Aquí tenemos la puerta azul Abierta Perfecto Por aquí, por aquí Vale, llave verde Ahí está A ver, llave verde Vamos a buscar la puerta verde Por aquí no había nada Ah, por aquí se podía subir, es verdad A ver ¿Y aquí qué había? Aquí estaba la dinamita esa, me parece ¡Uh! Ojo, ojo Vale, por aquí caemos Y por aquí caemos también Vale, cuidado, cuidado, chavales ¡Uh! Estoy el bicho Vale, la puerta naranja ¿Dónde está la puerta naranja? No me acuerdo ¿Dónde está la puerta naranja? Estará afuera, no lo sé Vale, a ver Esa es la verde ¡Ah, no! Sí, es la que tengo yo La verde, la green Y me van los números, tío Con los números, madre mía Los colores Vale, abrimos esto Tenemos la amarilla ¡Ah, no! La amarilla sí que va abajo No era amarilla, entonces era naranja Bueno, no me acuerdo A ver, llave inglesa ¿Dónde la he dejado? ¿La he dejado? ¿La he dejado? ¿Dónde estaba? ¡Uh! Quieto, quieto, quieto ¡Ve la puerta, ve la puerta, ve la puerta! No lo recuerdo, tío A ver, la naranja la tengo aquí Vale, 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 vale Y esa es la parte de arriba, ¿eh? 100% real ¡Uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hay una caja fuerte en la parte de arriba A ver, a ver, a ver Corre, 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 corre Vale, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Aquí está, amiga El spray para reventarle la vida Vale, ¿por aquí puedo ir? No, por aquí no me deja, ¿no? Vale, han abierto por aquí ¡Uh! Necesitamos la llave inglesa, tío Ojo, ojo Esto es peligroso meterse aquí sin llave inglesa Ah, vale, aquí necesitamos una pila Vale, cuidado Que viene, que viene, que viene Perro, perro, perro Déjame, déjame, déjame No estoy haciendo los trucos Y podría, ¿eh? Podría utilizar los trucos Pero no lo estoy haciendo ¿Dónde demonios he dejado la llave inglesa? ¿Dónde la ha dejado alguien? Ah, está en la parte de arriba Espérate Un momento, un momento, un momento Estará en la parte de arriba La llave inglesa, la llave inglesa, la llave inglesa No está la llave inglesa Aquí tampoco, tío Tengo la llave inglesa Tengo la llave inglesa Tengo la llave inglesa Vale, vale, chavales Tengo la llave inglesa Cuidado Porque está por aquí, ¿eh? Está campeando, está campeando Mira, mira Está campeando ¡Qué perroco! Ha metido ahí un... No, esta para encerrarme No, tío No, tío Se está cargando alguien Se está cargando alguien ¡Oh! ¡Qué mala gente! Me voy a meter aquí Que va a pensar que no tengo la llave inglesa Pero sí que la tengo, compañero ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, tengo esto Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pensabas, compañero? ¿Por aquí se puede ahora? No, sí, 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 sí Qué liada Si hubiera quedado esto cerrado Qué liada Vamos a poner la pila por acá La batería A ver, a ver, a ver Ponla, 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 ponla Vale, perfecto Activamos esto Me voy a llevar esto Porque no sé si lo voy a necesitar Por si acaso Y ahora la llave amarilla Y la llave amarilla Creo que estaba arriba, ¿verdad? Aquí está la azul Igual no era arriba, ¿eh? Igual me estoy liando yo Ah, no, igual la llave amarilla estaba aquí Aquí, aquí, aquí No, verde, espérate Roja Ahí va la leche ¿Dónde está la amarilla, tío? Ay, que está abierto Falta la morada Solo falta la morada, hermano Ah, vale Estará dentro de la cosa esta, ¿no? Dentro Ah, no, está ahí Vale, no, no, no La morada no está ahí, tío Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Me falta solo la morada ¿Dónde está la morada, hermano? Vale, está abierto ya Está abierto ya Está abierto Qué mala gente Espérate, espérate, espérate Hay que buscar Hay que buscar la cosa Para, para, para Para que se dé la vuelta Patas arriba, ¿eh? Vale, eso ¿Dónde lo he dejado? El spray, chavales Le damos el spray ¡Oh, oh! Está estuñada por 20 segundos ¡Corre, corre, corre! No sé si me va a dar tiempo 20 segundos, 20 segundos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Corre, corre, corre! ¡No tenemos, no tenemos! ¡Oh! ¡Por un pelo! Vale, chavales Hemos llegado al final Y mirad lo que pone aquí, tío Y nunca sacaron continuación de esto O sea, tengo miedo Vale, game over Y pone ¡Has escapado! Igual que en Nemo Friends Tal cual Dice por ahora Como si hubiera continuación Pero, chavales Nunca ha habido continuación de esto Esto me da bastante mal rollo Pues ya lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad Reventar el botón de me gustos Para que esto que he contado Realmente no suceda Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!